Hola, amigas, y bienvenidas a La Respuesta es el Amor, nuestro espacio para ser mujeres y platicar acerca de nuestras vidas y nuestro caminar junto al Señor. Este espacio es para nosotras, para ser reales y platicar acerca de todo aquello que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo que nos hace reír, pero también lo que nos lastima, nos duele, nos pesa y nos hace crecer. Prepárate para tener un tiempo juntas y platicar. No te olvides de ir por un café, por un té, de subirle al volumen si estás en el carro o a la velocidad si estás en la caminadora. Este tiempo es para ti y para mí nada más. Hermanas, bienvenidas otra vez a La Respuesta es el Amor, a este nuevo episodio, y hoy tenemos una conversación que me emociona mucho, una conversación que no sé si he querido tener desde hace tanto tiempo, porque no sé, creo que no estaba como que tan inspirada para hacerlo, pero en este momento y por una situación reciente, es que el Señor como me inspira tremendamente a hablar de este tema, entonces estoy muy emocionada de ya estar en el momento exacto, en el lugar exacto en donde se tenía que platicar esto, y entonces qué padre que estamos haciendo esto tuyo juntas. Ojalá estés disfrutando en donde quiera que estés, porque me han platicado que escuchan haciendo ejercicio, me han platicado que escuchan, el mejor beat para hacer ejercicio es la voz de Betty, que mientras van en el carro, mientras van manejando, mientras van en el Uber, espero, platíquenme qué más hacen, estaré súper padre saber. En mi experiencia, yo a veces me vuelvo a escuchar manejando, la verdad que lo he platicado varias veces, pero manejando es uno de mis lugares preferidos, creo que otro para mí también es haciendo ejercicio, sobre todo caminando, caminar y escuchar podcasts va como muy bien, o sea, es como la nieve de vainilla con muchas cosas, ¿saben? O sea, como que combina muy bien, este, como que la nieve de vainilla con los brownies calentitos, así como que no hay otra cosa mejor, este, entonces caminar y escuchar podcasts, porque siento que estoy platicando, bueno, creo que la única cosa que puedes superarlo es platicar con otra persona mientras caminas, como que alguien, bueno, somos reales los que estamos del otro lado del micrófono, pero alguien como que en vivo al lado de mí, este, platicando, creo que eso como que ahí se dan, se dan un tiro, ¿no? Porque a veces no puedes hablar con la persona que quieres, ¿no? Pero en el podcast sí, hasta le puedes quitar si te aburre, entonces está muy padre. Entonces, qué padre que estamos aquí, ojalá estés disfrutando lo que sea que estés haciendo, ya estamos juntas, entonces te acompaño para lo que sea que estés haciendo. Quiero recordarte que es muy importante para mí y para todo nuestro equipo el que sigas orando por nosotros, el que nos apoyes con tu oración para que verdaderamente podamos hacer y pueda yo hacer en este espacio lo que el Señor quiere que hagamos y también encomendarnos, ¿verdad? Al corazón amoroso de nuestra Madre Santísima. Y también recordarte que puedes apoyarnos con todos los gastos que tenemos y con los nuevos proyectos que queremos emprender a través de Patreon. Es súper fácil hacerlo, hay un link ahí abajo. Puedes hacer una donación de una vez o puedes hacer una donación mensual de lo que tú puedas y quieras donar. Entonces, te recuerdo que está esa manera de apoyarnos también y que es muy fácil, muy práctica y segura también. Entonces, bueno, comenzamos. Yo siento, presiento, que ya sabes de lo que vamos a platicar por el episodio, ¿no? Si eres latinoamericana o mexicana, esperaría yo, aunque seas practicante o no practicante, que alguna vez hayas escuchado hablar de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, la patrona de México, la patrona de las Américas. O sea, de alguna u otra manera siento yo que hasta en la espalda de un cholo, en la espalda de alguien has visto tatuada a la Virgen de Guadalupe. O sea, para todos nosotros que somos latinoamericanos, o si hay alguien que es español, pues hispanohablante, ¿verdad? O alguien que igual no es mexicano ni latinoamericano, pero habla español y quiere escuchar esto. Pues, para todos nosotros, la Virgen de Guadalupe siento que es, o sea, fundamental en nuestra cultura. La verdad es que yo hablo desde el ser mexicana y la Virgen, pues, está aquí en México y se apareció aquí en México. Entonces, es como gran parte de la cultura en México. No hablo de la cultura católica, hablo de la cultura en México, pero también y muy especialmente de la cultura como católicos mexicanos. O sea, la Virgen de Guadalupe es fundamental, porque así como, por ejemplo, la Virgen de Quiveo, en esa región, pues es muy importante, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Lourdes, pues son muy importantes para las regiones en donde fueron esas apariciones, para nosotros, que hubo una aparición, bueno, en total cuatro, ¿verdad? Pero, bueno, ya no sé si cuentan las demás, pero cuatro a San Juan Diego, y pues una como que no nada más fue aparición, sino que se decide quedar Nuestra Señora en forma real, ¿verdad? A través de estamparse en la tilma. Pues es súper impactante, o sea, no hay dos mil apariciones y dos mil lugares en donde la Virgen Santísima quiso revelar su rostro, ¿verdad? O sea, nada más de poquitos. Entonces, el que tengamos como, wow, o sea, ese privilegio es increíble. Pero más allá de eso, la verdad es que la Virgen de Guadalupe, específicamente hablando de la Virgen de Guadalupe, o de esta aparición en específico, a mí siempre me ha parecido un misterio que me vuela la cabeza. O sea, hace varios años tomé un como diplomado con el padre Roberto Figueroa, que es como un experto en la Virgen de Guadalupe, ¿no? En toda la historia, el contexto, en explicarte también. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo explicando. Y, pues, vimos hasta cuenta que tú sientes que te vas a sentar y te van a empezar a hablar de la tilma, y que sí, que no, que cuál, y la verdad es que no. Empiezas a hablar de la civilización azteca, y qué significaba, y cómo empezó, y de dónde emigraron, y que no sé cuál. Y entonces, entendiendo todo ese contexto, ya después de los años que pasan, ¿verdad? Empiezas a llegar poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando ya es la aparición, y luego todo el tiempo después, ¿no? ¿Qué pasa después? Y lo padre también es que te contextualiza. Yo alguna vez les he platicado que me gusta mucho entender la Biblia en el contexto, o entender los pasajes de la Biblia en el contexto en el que estaban. Entender de la religión judía, y entender del pueblo judío, y de los egipcios, y de qué estaba pasando en el mundo también en ese momento, porque siento que hace mucho más valioso todo. Digo, ya la palabra de Dios, por ejemplo, es muy valiosa, así tal cual es, pero tal vez entenderla, y entender por qué esas afirmaciones, o por qué esas frases eran tan importantes, o tan, este, no sé, como aventuradas, ¿no? El que, ay, Jesús le respondiera, no sé quién. Eso me gusta mucho. Entonces, también con el misterio de la, de la, de esta aparición, el entender todo el contexto, la verdad es que a mí, conociéndome, porque ya me conocen, me voló la cabeza. Pero, quiero empezar este relato, esta historia, porque es muy personal, también desde un poco antes. Entonces, yo comienzo por serte muy honesta, no soy una mujer muy mariana, ¿no? O sea, sí, vamos a dejarlo así. No voy a dar tantas explicaciones, porque siempre doy muchas explicaciones. O no me considero una mujer tan mariana, porque tengo amigas que, que, que creo yo, yo, o yo pudiera calificar que sí son. Inclusive tú puedes ser una de ellas, o sea, que, que es muy devota de la Virgen. Yo no me consideraría como, como, como tú, si eres muy devota de la Virgen. No sé cómo decirlo, pero, pero sí, o sea, creo que es algo de, perdón si estoy rompiendo el esquema, pero creo que es algo muy normal dentro de nuestra gran comunidad católica y cristiana, que hay algunos que son muy devotos a tal santo, ¿no? Y se aferran a la intercesión de, de, de tal santo, o de la Virgen, claramente, porque es la madre de Dios, ¿verdad? O, o, tienen a la Virgen en un increíble lugar en su corazón, pero, pero, no sé, cuando intercede, no, cuando piden, piden, este, a, le piden a Cristo, ¿no? Y entonces, creo que está bien, es normal. Creo que el Señor pone en cada uno de nosotros como una sensibilidad particular y, aunque sí, la intercesión de la Virgen es diferente que la intercesión, pues, de tu santo patrón, porque, pues, es la Virgen y no el santo, lo que fuera. Creo que el Señor ve todo eso, o sea, entonces, empiezo por decir esto, ¿no? Que, que no me considero una mujer muy mariana, que eso no me hace menos católica y eso no me hace mamar menos a mi madre celestial, ¿no? Y, y sobre todo este, este, este relato, esta historia que te quiero platicar, es cómo me es, me he acercado a mi madre en el cielo y cómo ella se ha acercado a mí también. Y entonces, es un viaje muy bonito en donde comienzo por ser una mujer que conoce a Cristo, que conoce a su Salvador, que Él es el que toca mi puerta, pero que poco a poco al entrar, eh, o al dejarme enamorar por, por Cristo, Él me presenta a toda su familia y entonces reconozco en toda su familia y, y sobre todo en su madre, un refugio para mí y, y sobre todo como mujer. Pero, así no comienza la historia. O sea, porque conozco, de hecho, hay un episodio en este podcast que hice con Melanie de Razas, que es que se, se acerca a Cristo a través de María. O sea, conoce a María primero, vamos a decirlo así. Entonces, y de hecho, la temática de ese episodio era como que María como un camino para conocer a Cristo y para enamorarse más de Cristo. Y puede ser también tu situación, porque creo que es la situación a veces de, de muchas personas. Por ejemplo, aquí en México, donde la Virgen es como que, o sea, no sé, te digo, parte de la cultura nominal o, o católica practicante, pues, a veces es la primera puerta de entrada, ¿no? Conozco a la Virgen, pero, pero la Virgen no es el, el, la meta, es, es, es un punto de partida para llegar a Cristo. Y ella, en toda su representación física, es una invitación a conocer al rey, a esa, a esa criatura que ella lleva dentro. Pero, pero bueno, la verdad es, es una historia que el padre Roberto Figueroa puede contar mejor que yo. Pero hoy vamos a contar esta historia. Entonces, comienzo por esto, por decir que no, que no me consideraba antes. Hoy creo que soy una mujer mucho más cercana a la Virgen, pero que no me consideraba para nada antes una mujer mariana. Y entonces, yo creo que cuando tengo más o menos 16 años, la Virgen hace como su primera, porque se alinea mucho con mi, con mi primera conversión. O sea, yo tengo un acercamiento real. Creo que ya esto lo he platicado antes, ¿verdad? Este, hay, hay justamente un, un podcast con mi testimonio, que creo que se llama La pequeña gran historia de dónde todo comenzó o algo por el estilo. Se los dejo en los, en los links de abajo. Pero, crezco, o sea, nazco en el seno de una familia católica y entonces, pues católico, pero pues por, por herencia, ¿no? Y entonces a los 15 años, más o menos, es cuando en unas misiones de Semana Santa, como realmente yo siento esta invitación por parte del Señor. Entonces, muy alineado con eso y más o menos por las mismas fechas, mi mamá organiza una conferencia junto con otras personas para traer a una persona que explica, ¿verdad? Los misterios de la Virgen y los dogmas y que sí, que no, que cuál. Y entonces, pues eso nos ayuda a acercarnos más a la Virgen. Este, y entonces, yo en esta conferencia como que conozco más de la Virgen, de nuevo su nombre, empieza a resonar más. A pesar de que ya la conozco, ya la he visto, ¿verdad? toda mi vida, hasta ese 16 años, lo que fuera. Pues empiezo a conocer más, ¿no? Y me acuerdo mucho que, pues, como tus papás organizan o tu mamá, aparte del comité organizador, pues te toca ir a las comidas que con el conferencista y que sí, que cuál. Y entonces también en escuchar al conferencista expresarse acerca de la Virgen María, era como que ¡guau! O sea, ¡qué loco, ¿no? Que este hombre habla así de esta mujer y que se refiere así a ella y con tanto respeto y con tanto amor. Entonces, eso como que sparked my interest, ¿no? O sea, como que ya tenía como que, a ver, esto está interesante, esto me gusta. Entonces, ahí empieza como que un cambio en mi relación con la Virgen. Porque algo cambia. O sea, yo había conocido a Cristo, tal vez no le había dicho que sí por completo, pero yo lo había conocido. Ya, ya, ya lo conocía también como mi salvador. O sea, ya no era un don nadie o el Cristo de mis papás. Y pasa algo similar con la Virgen. Es como que, ¡ja! Mira, aquí hay algo. Pero todavía no estábamos terriblemente conversos. Entonces, apenas íbamos para allá. Entonces, después, muchos años después, o sea, yo diría que como unos muchísimos años después, como 50 años. No, no tantos. Pero varios años después, yo diría como, no sé, unos 10. Ay, 10. No, son 6, 4, como 6. Varias cosas pasan, ¿no? Conozco mucha gente. Mariana, tengo mi conversión fuerte. Diría yo que, ya no me acuerdo si hasta mi segunda conversión. Pero bueno, tengo esta conversión fuerte, ¿no? En donde me decido por el Señor. En donde me aparto de aquello que no me lleva el Señor. Corto amistades que no me llevan hacia el Señor. O sea, ese tipo de decisiones, ¿no? Y ya estando en un ambiente como cristiano, buscando al Señor en todo lo que estaba haciendo. Bueno, pues casi todo lo que estaba haciendo. Ya era parte del Ministerio de Música también. Entonces, de hecho, esta experiencia es con el Ministerio de Música. Nunca, para esto, digo, creo que no se los había dicho, nunca había ido a la Ciudad de México a la Basílica. Porque, oh sorpresa, la Virgen de Guadalupe no solamente se le aparece a San Juan Diego en creo que es 1500, no me acuerdo bien de la fecha, pero no solamente se aparece aquí en México a San Juan Diego, sino que por alguna razón, por más extraño que nos parezca, Dios mismo decide dejar el rostro de la Virgen María, como que no sé cómo ponerlo en términos mundanos, pero públicamente en el mundo. O sea, ¿quieres saber cómo Dios pinta? Voltea a ver a la tilma de San Juan Diego. O sea, así pinta el Señor. Que creo, fíjate que meditándolo, porque todo esto nace de este fin de semana pasado. Meditándolo, siento que ni siquiera es como el Señor a la mano alzada, sino el Señor toma todos los elementos que este pueblo reconoce como de Dios. O sea, todo esto que para ellos significa lo grande, lo alto, lo divino, lo toma este Dios tan grande y tan bello y tan creativo y lo convierte. Porque sí, o sea, uno tiene que admirar la creatividad y la mano tan bella de Dios. Porque toma todos los símbolos que para los aztecas en ese momento eran, les digo, divinos, importantes, y los combina. Y el resultado es algo que tú y yo podemos ver al día de hoy, que es el manto en donde está nuestra Virgen, que puedes ver físicamente. Entonces eso es como que para esto, durante este tiempo de conversión, fuerte para mí, es que tomo este diplomado. Entonces, ustedes ya saben que una manera en la cual como me me acerco más al Señor es a través de conocerlo. Como que para mí el conocimiento, este, y el, ajá, pues el conocimiento y la lectura me acerca mucho al Señor porque, porque siento que como mi mente se abre, ¿no? Y entonces, gracias al perro del vecino, yo sé que me está escuchando. De nuevo, muchas gracias, aquí tenemos fans. Este, pero, entonces, esto a mí se me hace como brillante, ¿no? Y conocer esta parte, vamos a decirlo así, teórica, me hace intrigarme más en esta, en esta aparición, ¿verdad? Conocer más de las profundidades de la Virgen, pero ahí se queda, ¿no? O sea, no la conozco y no, y no profundizo en eso. Y entonces, pasa, debería yo de tener la fecha exacta, pero ya saben que no soy esa persona, pero pasa que se planea la primera jornada juvenil, la primera jornada nacional juvenil, si no estoy mal. Entonces, pues hacen todo este evento, la pastoral juvenil, a nivel México, e invitan a todas, no, yo no estoy segura, pero según yo sea, todas las diócesis y arquidiócesis a que vengan y que se reúnan, así como pasa con el Cerro del Cubilete, que me estoy segura que conoce a alguien que ha ido y todo este show, este, a que vengan y se reúnan en un evento especial, que era esta, la primera jornada nacional juvenil, en la Basílica de Guadalupe. Y entonces iba a haber como que una, no sé cómo decirle, pero como velada, y entonces iba toda la noche a ver tipo música, conciertos, y weá, súper cool, ¿no? Y entonces yo me entero, no tanto por parte de mi, o sea, de mi parroquia, sino porque al ministerio, al ministerio de música GESED, en donde yo sirvo, este, porque sí sirvo, como broma, lo invitan a participar, o sea, nos invitan a participar. Y el ministerio, no tienen por qué saber cómo funciona, pero somos muchos integrantes, y entonces cuando hay necesidad de dar un concierto, pues hacemos equipos más pequeños, y vamos y vamos al concierto, o sea, no es el mismo grupo que siempre va para todos lados. Este, entonces cuando hay este tipo de eventos, hay como que el equipo juvenil, este, entonces vamos gente que estamos más, más, más jóvenes, vamos a decirlo así. Y entonces a mí me tocó servir en este evento, y pues ya, todos, todos los shows, ¿verdad? En el grupo, un baterista, un bajista, un guitarrista, otra corista. Espero no se me esté pasando nadie, ya dije el tecladista. Bueno, espero que ya seamos todos. Este, y entonces ya, nos avisan, y todos super bien, agendamos, perfecto. Y la verdad, no teníamos mucha idea de los detalles, pero pues ahí se fueron dando. La cosa es, que yo terminé, o sea, esta, tu servidora terminó cantando de 8 de la noche a 8 de la mañana, en la Basílica de Guadalupe, a los pies de la misma, misma Madre de Jesús. Entonces para mí fue súper impactante, o sea, hubo otros grupos, que sí, que no sé cuál, y que hasta tipo hubo performance, ojalá haya videos de eso, porque estuvo genial, o sea, terminamos cantando en el balcón, en donde estuvo San Juan Pablo II, ese balcón al que nadie se sube, que nadie usa, bueno, ese, por algún motivo, razón o circunstancia, desde ahí cantamos, bueno, sí hay motivo, porque, este, necesitaban entretener a la raza, y fue como, pues, sálganse al balcón a tocar, entonces ahí tocamos, llenísima toda la explanada de gente que había venido de todos lados de México a esta primer jornada juvenil. Entonces ahí estuvimos cantando, antes de que empezara a las 8, nos hospedamos con unas hermanas que están ahí a una cuadra de la Basílica. Literal, estábamos como que cenando ya para agarrar la onda, no sé cuál, y llegaron como, ya, te vamos a caer, nos ganamos a acabar. Entonces ya, tipo, ya terminamos allá, cantando todo súper bien. Y, bueno, claro que yo me perdí adentro de la Basílica, porque si usted no lo sabe, hoy se lo digo, esa Basílica es un laberinto, tiene escaleras por todos lados, pero nunca te van a dejar entrar. O sea, a menos que tengas permiso, o en este caso estés sirviendo en un evento, probablemente no te dejen entrar, pero pues una servidora se perdió. Este, allá adentro. Otro hermano se rompió el tobillo, como te explico. Era el baterista, pero no era el pie del bombo. Entonces, como quiera, tocó. Claro que en algún punto, pues de inanición, casi, casi, o sea, de ya, cansancio, pues te rompiste el pie, compadre. Aunque el otro te jale, el dolor te va a ganar, ¿no? Entonces el dolor le ganó. Y pues ya dejó de tocar en algún punto. Le adelanto que no hubo problema, porque los otros músicos son como que versátiles. Entonces, se rolaron ahí las posiciones. A mí no me tocó tocar ningún instrumento, porque si no, no hubiera jalado la cosa. Yo solo canto. Pero total, me toca vivir esta experiencia increíble. O sea, increíble. Imagínate, yo nunca, para empezar, yo nunca había visto a la Virgen. Y antes de que comience el evento, vamos, yo y la otra corista, con Fede, este Fede Chico, este, el líder, en este caso, del equipo que íbamos, y nos dice, ¿han visto a la Virgen alguna vez? Y las dos, no. Pero así como que súper losers, porque no sabíamos para nada a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Qué significa esto? Nunca has visto a la Virgen de Guadalupe en persona. El retrato que Dios hizo de su madre, nunca lo has visto en persona. El retrato real. Ahí está. En México. A cinco minutos de donde te estás hospedando. O sea, ahí está. Entonces, como que no nos había caído el 25, vamos a verlo así, súper bien. Y ¡fum! O sea, de un momento a otro estás pasando, porque si no han ido, hay una banda eléctrica por la que te subes y puedes caminar, o bueno, más bien te lleva mientras tú estás viendo a la Virgen. Que yo creo que la pusieron porque la gente no se movería si no estuviera. No se quisiera ir. Y en ese momento en donde veo a la Virgen, o sea, no hay palabras para explicar lo real que es la presencia de la Virgen María en ese momento. No hay palabras para explicarlo. Si nunca has estado ahí, no hay palabras para explicarlo. Yo nunca he ido a Tierra Santa, pero nunca en mi vida había sentido la mirada de María como en ese momento. Increíble. Increíble. Y no dudo que no tengas que ir para sentir esa mirada. Pero en ese momento muchas cosas conectaron. Fue como ¡guau! Y no hay, no puedes decir ni ¡guau! Porque solamente empiezas a llorar. Porque es algo que tu mente no entiende. Es algo que solamente tu alma puede entender y recibir. Y se quiebra. Te lo juro que se quiebra algo. Y entonces pasa eso. Y luego termino cantando ocho horas debajo de esta presencia real de la Virgen. Y para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Y ahí cambia de nuevo mi relación con mi madre celestial. Cambia totalmente. Y entonces pasa el tiempo. Mi relación es mejor. Porque me acerco a ella conociéndola. Como si fuéramos... Y ya somos, ¿verdad? Pero como si fuéramos conocidas. Como si no hubiera distancia, ¿no? Como que les digo, algo conectó. Y entonces había pasado ya tiempo. Y ha pasado tiempo, ¿verdad? Y fast forward. Estoy comprometida. Bueno, muy felizmente me voy a casar y todo esto. Una disculpa por la orquesta. Pero aquí mis amigos, los vecinos perros. No sé qué está pasando. Creo que están emocionados por nuestra conversación. Pero entonces, fast forward. Mi vida se mueve, ¿verdad? Me graduó. Fallece mi papá. Me graduó. La Virgen sí es uno de los sostenes principales de mí. A través de la... Bueno, al atravesar la muerte de mi papá. Pero porque ya no era lejana y ya no era distante y ya no era desconocida. Porque era porque era mi amiga, ¿no? Y mi madre. Como había algo ahí que había conectado. Pero entonces, pasan todas estas cosas en mi vida. Mi vida sigue avanzando. Y la semana pasada, el fin de semana. Yo, de regalo de cumpleaños, le regalé a Daniel a mi prometido. Porque luego le digo novio y dice que no, soy tu novio, soy tu prometido. Entonces, vamos a decirlo aquí públicamente entre tú y yo. Mi prometido. Vino una banda que a él le gusta mucho. Y yo le compré boletos para ir al concierto. Y ya, pues fuimos a la Ciudad de México. Porque no estamos en la Ciudad de México. Nos quedamos con una prima que está allá. Porque se fue a estudiar. Todo súper bien. Y entonces, le pedimos a una amiga que nos ayudara. Como que, oye, ayúdanos a ver a dónde vamos y qué hacemos. Porque pues los dos, full de trabajo. Y ella que tiene más tiempo. Y entonces ya nos ayuda. Y estamos haciendo el plan. Y que sí, que no, que cuál. Para esto, Daniel nunca ha visto a la Virgen en persona. O nunca ha ido más bien a la Basílica. Y entonces, porque en Monterrey tenemos una como réplica de la Basílica. Pero en chiquito. Y está muy bonita. Pero ponen la misma, ¿verdad? Y entonces, ya es total. Que el domingo me dice. Mi amiga, oye, estoy viendo si te meto a ir a la Basílica. Para esto ella no es católica. Practicante, vaya. Entonces me dice, estoy viendo si te meto a ir a la Basílica. O si van a Bellas Artes. Algo así. Y yo, pues la Basílica. O sea, Daniel nunca ha visto a la Virgen. Y entonces me dice, ay, ¿en serio? Pero es Bellas Artes. Y yo, pero es que es la Virgen. Entonces como que no me entendía. Porque era como que, pues para ella igual eso no tiene tanto valor. O sea, para ella ver a la Virgen es como que, ay, ver una pieza histórica. Ver arte, vamos a decirlo así. Pero nada más, ¿no? Y para nosotros, para los católicos, es algo que te vuela la cabeza, ¿no? Y que si nunca la has visto, no vale nada ver una pieza de Bellas Artes o una escultura, lo que fuera. O sea, y no ver al manto en donde está plasmada la Virgen, ¿no? En donde Dios quiso que se quedara su madre. Entonces, pues ya claramente tomamos la decisión de ir a la Basílica. Fuemos a misa en la Basílica. Pero antes de ir a misa, yo le dije a Daniel, ¿quieres ver a la Virgen o quieres ir a hacer fila para la misa? Entonces me dijo, tú escoge. Y yo dije, nenes, vamos a hacer lo mismo que hizo Fede con nosotros. Y nos hicimos la filita y nos montamos en esa banda transbordadora. Y no hay nada como volver a ver a tu madre otra vez. Y no hay nada como sostener la mano de tu prometido o de alguien que amas. Y ver y estar con esa persona cuando vea a su madre por primera vez. Y esa fue nuestra experiencia y fue muy bonito porque también para Daniel fue como muy impactante. Porque de nuevo, todos aquellos que amamos a Cristo, el sentir la mirada de su madre en este mando en donde ella quiso quedarse, donde Dios quiso que se quedara, es demasiado increíble. Demasiado increíble y quiero invitarte y yo te quiero contar esta historia y te la cuento. Porque no importa si ya fuiste, si no has ido, si te queda lejos, si te queda cerca. Te quiero invitar a acercarte a la Virgen de Guadalupe. A esta Virgen que es patrona de todos nosotros, de todos los latinoamericanos, de todos en el mundo. Porque es la madre de Jesús. Quiero invitarte a que la conozcas. A que si no sabes cuál es el significado de las estrellas en su manto, del color de su manto. A que lo conozcas. Tal vez no eres como yo, que me gusta escarbarle y conocer. Y que a través de eso es que, 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 como que creo más, ¿no? Pero te invito a hacerlo. Es un misterio tan hermoso. Es algo tan precioso que siento que no se debería de quedar fuera ni atrás. Y entonces, para ir cerrando, porque este, creo que ya es momento. Quiero repetirte algo que le dice ella a San Juan Diego. Que, que toda la historia y todo el relato de cómo, de how this came to be. O sea, cómo es que ella se le aparece a San Juan Diego. La historia de San Juan Diego es muy bonita. Pero, en medio de la preocupación de San Juan Diego por la enfermedad de su tío. La Virgen le dice algo que es muy bonito. Y le dice, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y entonces, eso es lo que hoy quiero repetirte. Y quiero que abraces. Y que sepas que, en medio de lo que sea que estés viviendo, aquí está ella, que es tu madre. Y ella, que es mi madre. Y ella, que te ve con ojos amorosos. Y que te ve en medio de la situación en la que estás. No estás sola. Y no estás solo. Estás bajo la mirada de esta mujer que te ama. Porque, en esa cruz, Cristo le encomienda a su madre a todos nosotros. Somos todos sus hijos. Y entonces, creo que ese puede ser un lugar de refugio. Si es que no lo has visto todavía. Si es que no lo crees todavía. Quiero que sepas que ese sí es un lugar de refugio real. Para todos los que somos católicos. Y queremos reconocerla como nuestra madre. E inclusive, si tú no quieres levantar la banderita de soy católico, que sepas que ella sigue siendo tu madre. Y bueno, para ir cerrando este episodio, también quiero comentarte algo que yo... This might come as a spoiler. O sea, yo sé que igual son muchos spoilers. Pero yo no he visto todo The Chosen. Creo que yo me lo estoy guardando para cuando haya más episodios. Pero sí debería empezar. Pero hay algo en el episodio de... Cuando van a ser Jesús. Cuando están huyendo José y María. Que me impactó mucho y también me hizo acercarme todavía más a María. Como hacerla más humana. Que es que cuando están asustados José y María. José le dice algo a María. Y le dice, María, ¿qué nos dijeron nuestros mensajeros? Porque María recibió a un mensajero en la anunciación. Pero también José en sus sueños. Y entonces, José le pregunta a María, ¿qué nos... O sea, como que en medio de la frustración, ¿no? Le dice más bien. ¿Qué nos dijeron nuestros mensajeros? Y ambos, ambos como recibieron este mensaje de no tengan miedo. Y entonces, que sepas que tu madre te protege, te cuida. Pero también está aquí para decirte, no tengas miedo. Y para reforzar. Que lo único que nos queda es confiar en las manos amorosas y el corazón amoroso del Señor. Entonces, bueno. Ahora sí, cerrando con broche de oro. La persona de la semana, esta semana, definitivamente... Este, creo que nunca... O no sé si antes ha sido la persona de la semana. Pero sí es... En esta semana definitivamente es Daniel. Este, mi prometido. Porque no quiero como derramarles miel. No es mi intención. Pero sí, en este fin de semana, en donde estuvimos como... Pues más tiempo juntos, porque estuvimos turisteando y así. La ciudad, sí pude recordar y redescubrir la persona tan increíble que es. El hombre tan increíblemente increíble que es. Y yo creo que es así porque tiene... Porque su mamá y su papá lo formaron muy bien y todo, ¿verdad? Pero porque tiene a Cristo en su corazón. Es un hombre muy humilde. Es un hombre que pone al Señor al frente. Y eso para mí es muy valioso. Y también me recuerda siempre que estamos en las manos amorosas de nuestro Señor. Entonces, esa es mi persona de la semana. Aunque usted se burle o diga, ah, qué chateado. Es la persona de la semana. Muchas gracias por estar en este episodio. Por acompañarme otro miércoles que estamos juntas. No se te olvide, próximo miércoles tenemos una cita. Y en unos episodios tenemos una sorpresa por ahí. Entonces, sigue esperando la sorpresa que hay bien. No te olvides de seguirnos en redes y de seguir la conversación por allá. Estoy tratando... Y estamos tratando de que haya como más interacción. De que tengan más contenido por allá. Vamos a empezar a hablar un poquito más de los episodios allá también. Entonces, si hay alguna oración, alguna experiencia, les voy a poner fotos y se las voy a compartir por allá. Entonces, que sepan que pueden tener más contenido y contenido adicional ahí a través del Instagram. No se olviden de compartir este episodio. Compartan los episodios y si los comparten, tagguenos como Respuestas del Amor o a mí como Bea Freiman. Me encantaría ver cómo lo comparten y formar parte de esta interacción. De nuevo, les recuerdo, por favor, sigan orando por nosotros. Sigan pidiendo para que el Señor nos guíe. Y si nos quiere haciendo algo que nos ayude a hacerlo, recuerden que también pueden apoyarnos con sus recursos a través de Patreon. Es súper fácil hacerlo y es muy seguro. Pueden hacerlo una vez o pueden hacerlo de manera recurrente cada mes. Y pueden hacerlo por la cantidad que ustedes deseen. Entonces, les dejo también los links ahí abajo para que puedan hacerlo. Es súper fácil y pues sin más ni más, les mando un abrazo muy grande y pues espero que se acerquen un poco más a la Virgen. Porque les aseguro que ella está ahí viéndolas y buscando abrazarlas y cubrirlas con su manto santo. Entonces, si te veo la próxima semana, que te vea un poquito más cerca de ella. Pase bien.